Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven Vamos, 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 vamos Porque mi vida yo la prefiero vivir así Cuando leía, cuando leía Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, me dio Tú eres mi vida, la fortuna del destino Eres destino, te he desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día, no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti Bambaleo, bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambaleo, bambaleo Si tú ever cambiás tu mente Te estaré en el que yo era Llejante y llorando Esperando por tu llamar Si tú ever cambiás tu mente Desde que has estado de casa Me encuentro No hay nadie más significa una cosa para mí Y me llorando Pero tú solo sabes Si tú ever cambiás tu mente A millones de veces I've wondered How we could have said goodbye Bye ¡Gracias!